Es posible que hayas llegado a pensar que tu guitarra está descompuesta o que no funciona bien porque tu palanca de trémolo no se queda en su lugar y porque a la hora que se queda en su lugar tiene un juego demasiado grande antes de llegar a mover el puente quiero que sepas que no eres la primera persona que piensa lo mismo y que además tiene una solución bastante sencilla Y esta solución se divide en dos partes, la oficial y la extraoficial La oficial es este pequeño resorte que ves aquí que vende Fender e incluso viene a veces de fábrica con algunos modelos americanos y modelos mexicanos de gama alta y viene colocado aquí donde después va a ir colocada la palanca cubierta con un pequeño sticker Después a la hora que tú haces presión con la palanca este resorte genera cierta resistencia y hace que tu palanca se mantenga en la posición que tú desees La solución oficial resuelve el problema de que la palanca no se queda en la posición que tú quieras pero no resuelve el juego que puede llegar a tener la palanca antes de mover el puente y además no lo puedes ocupar en todos los modelos de guitarras Hay modelos que el agujerito del bloque atraviesa completamente entonces si tú quisieras echar la solución oficial o el resorte no habría nada que lo detuviera y saldría por el otro lado Este resortito a veces algunas tiendas de música lo manejan y lo puedes comprar por pieza o lo puedes pedir de Amazon como un paquetito pero si es el caso de que no lo encuentras en Amazon o no lo puedes conseguir viene la solución extraoficial que en este caso es un poco de cinta teflón o cinta de plomería como también se le conoce y lo que haría sería darle unas cuantas vueltas a la parte final de la palanca donde está la cuerda y bueno, algo así te debería de quedar y después la colocas como normalmente lo harías y problema resuelto la palanca se queda en la posición que tú desees sin necesidad de estar sufriendo si la quieres aquí, si la quieres acá, si la quieres más arriba ya no se mueve y además a diferencia del resorte esta sí arregla el juego que llega a tener la palanca antes de mover el puente entonces ya no tendrías ni la palanca floja ni la palanca por todos lados y bueno, existen algunas otras recomendaciones en línea como ponerle un cotonete o algunas otras cosas como tubo que se hace más pequeño con el calor pero bueno, al menos la cinta teflón siento que es algo que cualquiera en la trampalería puede conseguir y es como más confiable he escuchado que el cotonete se queda atorado al final entonces, no sé probablemente sería cuestión de experimentar y en cualquiera de los casos tener precaución pero al menos la cinta teflón funciona bastante bien o el resorte de forma oficial pero bueno, estas son algunas alternativas para solucionar este problema que puedes llegar a tener cuando tienes un Stratocaster o alguna guitarra con un puente de trémolo similar